Hola, Nina. Tengo un corazón que late por ti. Desde la primera vez que te vi, siempre supe que eras distinta. No lo puedo creer. Sentí como un Big Bang, una explosión que cambió todo. ¿Qué quiere decir? ¿Quién me quiere? Quiero que me mires a los ojos y digas lo que sentís por mí. Te quiero mucho, en serio. Me vas a romper el corazón. Vos también. Te brillas como el sol. En serio, gracias. ¿Qué? Es tan lindo saber que te tengo en serio. Gracias por estar siempre para mí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!